¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia de Yolanda Palatos, beneficiaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Intecto, José de Jesús Altamira Acosta, secretario de Obras Públicas del Estado. La recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Julio Censar Medina Delgado, Francisco Romero David, presidente de la CEMIC. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor gobernador, por estar aquí acompañando en esta entrega de obra. Este proyecto se realizó en un lapso de 90 días, con una inversión de más de 4.5 millones de pesos, generando beneficio a los habitantes de los fraccionamientos, Jardines de Casanueva, Morelos 1, Casablanca, Jardines de Casablanca, para la pensión, para aquel lado del sur de la ciudad, San Sebastián, Santa Lucía, Lomas de Miradores del Ajedrez, etc. Agradecimiento, señor gobernador, por las obras, las agradecemos, ya que esto es para nuestro servicio. Muchas gracias. La verdad es que aquí apoyamos al municipio con este pedazo. Yo sé lo que se requiere, además que también la tarea de nosotros son las carreteras. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, les entregamos, porque sabemos que esta vialidad, vean nomás, ahorita no es hora pico, y vean todos los coches en un solo semáforo que pasan. Entonces, sí es importante mantenerlas de calidad para comunicación entre colonias o bien hacia aquella zona que también ya está creciendo. Y a las autoridades que nos acompañan. Nos ayudan a contar a la cuenta de tres para creer en el maderazo. Y decimos, ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.